que el 1% tiene acaparada a eso es resentimiento resentimiento yo estoy denunciando que es diferente yo estoy denunciando tu denuncia produce un resentimiento social esa es una interpretación que tu le das es la realidad no Eladio Hernández el copiloto del recetario del doctor Héctor Guerrero Heredia en Alofoque Media Group vamos a compartir con este hombre que no rehuye temas y que es frontal algunos tópicos de actualidad Eladio el drama y este es el primer tema Elizabeth Silverio a tu juicio personal se ha cometido un abuso con su arresto domiciliario perdón arresto preventivo debo corregirte lo siguiente mi segundo apellido es de la rosa que es el apellido de mi madre que yo siempre lo pongo presente porque ese es uno de los es el apellido más importante pero te conocen como Eladio Hernández pero yo tengo que hacer la aclaración de mi mamá pero yo tengo que hacer la aclaración de que mi madre que me tuvo nueve meses tiene ese apellido de la rosa no, no, no dale para allá mira mira, yo creo que como tu verdad Eladio en ese tema como plantea Nonchonsky un espectáculo tumba otro espectáculo y en los países y en los medios de comunicación se crean espectáculos se crean situaciones y una tumba la otra para que la gente esté entretenida sobre temas determinados y yo pienso que el tema de esa señora es un tema de entretenimiento no creo que realmente se tenga la justeza y la búsqueda de la justicia con esa señora que dicho sea de paso es negra y bembona y aquí los dominicanos tenemos sesgo contra quienes presentan un color de piel más extremo que el resto de las personas ¿no te parece disonante que haya médicos cirujanos que tengan en su historial decesos en su quirófano que estén llevando sus procesos jurídicos y de acusación normal hasta que se demuestre si hubo o no una mala práctica médica y están en su casa y en el caso de esta joven presa ¿no te parece como disonante? pues lógico que es disonante y es y es hasta cierto modo injusto la desesperación y la sed de justicia que se está llevando porque el grupo de quienes tienen en analfabetismo a la población dominicana república dominicana los 10 millones de seres humanos que vivimos aquí están durmiendo en sus casas están durmiendo en sus casas tranquilos sin ropa sin ropa entonces ¿cómo es posible que se quiera hacer hay de repente una justicia tan extrema y tan nítida? yo pienso vuelvo a repetirte que Nonschonsky en la repetición que hizo de los 10 pasos para la manipulación de la población ahí está dado Eladio fíjate que después de eso ella busca otro tema el tema de los LBGT el asunto ese sí y uno sustituye el otro o sea el show mediático por favor Eladio en el esquema jerárquico de a los foques media group ya la empresa como tal ¿te sientes tú un empleado de Santiago Matías? ¿qué tú quieres decir con eso? oye la pregunta en el esquema jerárquico al cual tú entras en a los foques media group ¿te sientes tú Eladio el psicólogo Eladio no yo no soy empleado yo soy simplemente ¿te sientes tú? no yo soy simplemente un comunicador que y debo mencionar que Héctor Guerrero Heredia y yo entendimos que había una juventud que había que llegarle con otro discurso un joven una juventud una juventud que necesita saber que hay otra forma de llegar al éxito y otra forma de conocer la realidad no es una ni dos incluyendo yo estuve hace la semana pasada estuve en Estados Unidos específicamente Nueva York específicamente la tercera avenida del Bronx donde ahí salió un mecánico de un taller usted Eladio si yo le quiero dar las gracias porque por ustedes yo he vuelto a leer por ustedes señalarme lo que hay que hacer yo he vuelto a la escuela eso es satisfacción eso es satisfacción entonces si yo me siento empleado no me siento empleado yo creo que estoy haciendo el aporte por lo que me duele que son los jóvenes dominicanos que esos jóvenes dominicanos a los que han mantenido el poder durante toda nuestra existencia desde el 1844 nunca le ha importado hay 24 mil millones de pesos que se fueron con el 4% y no se sabe quien se lo llevó Eladio si tuvieras y te pregunto esto porque tengo la información de que tu sueles a veces entrar a la oficina de los poques y darle consejos no yo no hago eso esa información es falsa yo no hago yo no hago ese tipo de cosas tu interacción con Santiago Matías en tenor de que es mira de simplemente conocido y de amistad con quien yo tengo interacción es con mi amigo con quien tengo 20 años haciendo radio Héctor Guerrero Heredia en medio de este debate que se ha desatado con el tema aquel de la generación a los poques y que Luisín Jiménez dijo en su momento que era parte de un plan contra Santiago Matías ¿cuál es entonces ese consejo que tú tendrías que darle a tus socios Santiago Matías porque tú no eres empleado de él si tú no eres empleado tú eres socio bueno mira yo no tengo que dar consejo yo pienso que nosotros los psicólogos no aconsejamos ni moralizamos nosotros damos alternativas que tú tienes que elegir como ser humano es simplemente eso la alternativa de a los poques para quedar bien parado entonces en ese debate no no yo no estoy hablando de de dar receta de recomendación si no hay alternativa me estoy refiriendo al psicólogo no el caso específico donde tú quieres llevarme de Santiago Matías no yo no estoy en esa simple y llanamente los psicólogos presentamos una opción que la persona debe elegir por sí mismo ahora es ridículo sumamente ridículo escuchar de que Santiago Matías tiene ha estado educando a una población dominicana pero venga acá y donde está el 4% porque los niños de ahora niños de tercer grado en la investigación que salió la semana pasada o hace dos semanas del ministerio de educación donde establece que los niños del tercer grado de primaria no saben leer no saben interpretar lo que leen no saben ciencias naturales no saben matemáticas no saben absolutamente nada eso es lo de tercero de primaria pero el sexto también pasa lo mismo eso es culpa de Santiago Matías una pregunta él es influyente sí o no bueno todos somos influyentes tú eres influyente porque tú tienes unos medios de comunicación a los cuales transmite y quieres convencer con tus ideas a unas personas es un influyente todo psicólogo es un influyente ¿por qué? porque las metas de la psicología por ejemplo es describir predecir e influir en el comportamiento humano por lo tanto lo que uno hace es básicamente eso él se vende como el más influyente y yo le voy a tomar la palabra y se la voy a tomar para lo siguiente si él es el más influyente entonces en efecto para bien y para mal hay una cuota de responsabilidad social él no se puede sustraer al debate entonces él es el culpable de que no no él es el culpable de que exista la cañita capotillo gualey y que perdón y que hay una burguesía dominicana que tiene concentrado toda la riqueza de república dominicana menos del 1% eso es Santiago Matías eso tiene que ver con Santiago Matías el hecho de que los bachilleres dominicanos terminen con un sexto grado de primaria eso tiene que ver con eso tú estás consciente del resentimiento social que tú estás promoviendo cuando dices que el 1% tiene acaparada eso es resentimiento resentimiento yo estoy denunciando que es diferente yo estoy denunciando tu denuncia produce un resentimiento social esa es una interpretación que tú le das esa es tu realidad esa es tu interpretación de la realidad yo lo que planteo es lo siguiente hay un grupo de seres humanos dominicanos que tienen toda la riqueza del país mira república dominicana ha estado creciendo en los últimos ha estado creciendo económicamente en los últimos 60 años donde está esa riqueza allí en la cañita donde está la riqueza en el capotillo donde está la riqueza en Herrera allí en el abanico entonces no me hablen de riqueza la riqueza está concentrada en un grupito que vive en casa de oro y que cuando sale de su casa pisa basura y lodo esa es república dominicana y mira oye que es lo que pasa ladio es tan ridículo como tú dices culparlo a él lo cual es cierto como pretender sustraerlo porque el tema es que él se promueve como el más influyente y si eres el más influyente entonces influyes para lo bueno y para lo malo pero yo soy pero ven acá yo puedo decir muchas cosas a Neudi yo puedo decir que yo soy un chino hoy yo puedo creerme que yo soy un ser totalmente diferente tú estás insinuando que tu socio Santiago Matías dice cosas sin pensar no no eso lo estás diciendo tú no no eso lo estás diciendo yo no estoy diciendo eso yo estoy diciendo que a él a él a Santiago hay que reconocerle que siendo un marginado pudo ascender a colocarse en unos niveles sociales que muchos quisieran tener ¿por qué tú no consumías el contenido de él antes de llegar allá? ¿cómo fue? ¿por qué tú no consumías el contenido de él antes de llegar allá? ¿por qué tú no sabías plenamente de la existencia y naturaleza de su contenido antes de llegar allá? yo tenía otra actividad yo tenía otra actividad yo siempre ¿y la cambiaste? no yo siempre he sido maestro ¿pero la cambiaste? pero perdón perdón que yo mi labor la he hecho yo siempre he sido desde que yo vine al país en el año 1982 yo siempre he sido un profesor universitario que he orientado a esos jóvenes graduados de la realidad del país que no ha mantenido oye que maldita contradicción no ha mantenido tres partidos básicamente en la inopia no ha mantenido en la ignorancia y ojo el presupuesto del PLD del PRM del Partido Reformista del FUFU FAFU lo que sea de Leonel la debilidad del pueblo es en base a los impuestos que tú pagas o sea el confort de tener una secretaria de tener aire acondicionado de tener vehículos es en función de lo que tú pagas de tus impuestos hay derecho de eso hay derecho que unos tipos que luego de que se convierten en presidentes tú tienes que pagarle para que te gobiernen pero tú te acuerdas conmigo ahí en eso a narcocapitalismo 26 partidos bienvenido a la narcocapitalismo 26 partidos en República Dominicana se benefician de lo que cada uno de nosotros le aporta eso es resentimiento como tú me decías eso es ser resentido resentimiento social que queda promovido cuando se le hace creer al individuo que la concentración de riqueza per se es algo asquerosamente injusto eso es tu posición lo convierte en víctima y la víctima se convierte por lo tanto en un ente pasivo que es incapaz de accionar excelente ahí tú le estás quitando a ese individuo la capacidad de mejorar por sí mismo sin depender de un estado sin depender de un estado ese es un discurso pero ese es un discurso pero bueno mira oye algo pero ese es un discurso espera espera que tú me tiras esa y es un discurso que tú siempre lo tienes tú ni siquiera escuchaste pero escúchame porque yo he escuchado ese discurso tuyo yo te doy seguimiento yo he escuchado ese discurso tuyo el individuo convertido en víctima pero esa es la especulación del neoliberalismo que entiende que lo único que debe existir es el individuo no el estado también tiene que existir escúchame que estado ni que estado no el estado simplemente los neoliberales como tú entienden que no se metan conmigo déjenme hacer lo que a mí me dé mi gana porque yo soy la empresa privada y entonces la ¿tú tienes empresa? ¿eh? ¿tú tienes empresa? no yo no tengo empresa ¿para qué yo voy a tener empresa? yo vivo feliz yo tengo dos yo vivo feliz también tranquilo y pago impuestos excelente yo también pago impuestos o sea el asunto no está el asunto no está en ver que el individuo que ese individuo es el que debe desarrollarse y que todos los demás ejemplo nosotros no tenemos resuelto el problema de la luz de la energía eléctrica no tenemos resuelto el problema del agua no tenemos resuelto el problema de la salud no tenemos resuelto el problema de la educación ¿de qué país que estamos hablando? ¿de qué discurso es ese de que que las empresas progresen cuando ese grupito el individuo cuando ese grupito de personas son los que tienen todos los medios y son los que disfrutan de las villas ya en en Orlando y viven extremadamente bien mientras hay un pueblo que vive en la cañita en Cualey Huachupita todos esos barrios marginados yo tengo 70 años y yo salí de esos barrios perdón yo salí de esos barrios y esos barrios si usted va ahora lo va a encontrar exactamente igual del activista político o más bien del psicólogo al activista político ahora al estratega oye tú estás al tanto de lo que está pasando en el PRM y quiero que me lo analices psicológicamente yo y si no lo estás te lo informo ahora porque el mismo Hipólito en una entrevista aunque no me lo dijo me lo confirmó mira todo indica a que David Collado quiere que Carolina Mejía se mantenga en la alcaldía que repita pero para hacerla perder para quemarla como una potencial candidata a la presidencia en el 2028 si ella pierde en la alcaldía ese mito se va a pique lo que me dijo Hipólito usted vea la entrevista pero la pregunta que te quiero hacer es la siguiente la política puede ser tan asquerosamente sucia punto uno y punto dos no estaríamos viendo rasgos de misógino en ese accionar de David Collado mira los políticos los políticos y hay creo que no sé si vino aquí Noel de la Rosa con su libro La Mentira como estrategia psicosocial los políticos regularmente son deshonestos por lo regular son deshonestos no tienen principios salvo rarísimas excepciones no tienen principios de respeto hacia los demás y es una lucha de intereses solamente entonces muy probablemente ese muchacho que se vende como pacífico que se vende como una persona ecuánime tiene su agenda y su agenda todo el mundo sabe que es repaldada por el grupo más millonario que tiene República Dominicana de esos grupos que de las 40 empresas que dejó Trujillo ese grupo la tiene prácticamente todas entonces fíjate cómo entonces esa gente esa gente pues coloca y saca personas del escenario y más cuando ese muchacho ese joven de turismo Collado tiene aspiraciones verdad y tiene el respaldo de ese grupo que siempre tiene varias alternativas siempre tiene varias alternativas de a quién colocar para que le defienda sus intereses tienen más de 100 años disfrutando pero que es lo que tú estás diciendo espérate que tú estás dando algo delicado tú estás diciendo ahí que si no les funciona David Collado buscan otro y ya tienen ah buscan otro eso es así siempre ha sido así siempre ha sido así y hay uno que debe estar decepcionado pero él no lo entiende tú sabes que el el presidente del FUFU Leonel ajá él regaló además de todos los regalos que hizo regaló a ese grupo por ese grupo luego que que perdió jamás lo ha vuelto a mirar probablemente empieza a mirarlo ahora de nuevo o sea como que no aprenden estos políticos no aprenden realmente o sea que Leonel traicionó Leonel traicionó a los Bichini no no al contrario los Bichini traicionaron a Leonel en términos de que bueno ese ese respaldo pero que esos grupos tú lo sabes mejor que yo esos grupos no le importa pero que los Bichini traicionaron a Leonel eso mira esos grupos no le importa nadie no le importa personas le importa defender sus intereses punto no bro eso que has revelado acá es muy fuerte no eso es una es lo que yo estoy diciendo me refiero a lo de la traición de los Bichini a Leonel no te eches para atrás ya ya te lo dijiste bueno ya lo dije o sea de repente no hay ahí no hay una una correlación eso yo te puedo decir por ejemplo de quien son los aeropuertos de República Dominicana de quien son son del pueblo de Rainieri de ese grupo y ahora el aeropuerto de Punta Caucedo es de unos franceses tú no puedes hacer bulla ahí porque eso es privado eso es de ese grupo o sea ese es el país que tenemos el que tú defiendes el país que tú defiendes los neoliberales que tú defiendes que lo venden todo aquí está vendido todo te voy a invitar al techo para que hablemos largo y tendido tú juegas a billar tú juegas a billar no realmente no te voy a invitar ahí para que hablemos de ese tema de la desigualdad y todo eso en fin tú no crees nada de eso tú no crees nada de eso yo te voy a confesar algo mira uno de los libros más fascinantes que yo leí fue Age of Extremes de Eric Hoesman que es el patriarca intelectual de la izquierda occidental si se quiere es un libro fascinante hay muchos análisis ahí digamos marxistas que me parecen ilustrativos de la verdad histórica entonces yo no tengo inconveniente con eso mi único inconveniente es básicamente la ingenu entiéndeme la ingenuidad de cara a pretender que el Estado por el simple hecho estar teóricamente llamado a proteger a los individuos cuando le toque asumir eso lo va a hacer tal cual manda la teoría yo lo que digo es tenemos que estar constantemente con una actitud suspicaz de cara a quien asume en el Estado es básicamente eso yo no tengo esa visión idílica del Estado más nada quien es que se ha favorecido en todos los países nuestros del Estado empresarios y políticos muchas gracias empresarios y políticos pero es que cuando ustedes describen el Estado ustedes se olvidan de que hay gente que hay ahí detrás de que el gobierno no lo somatizan seres humanos eso es todo pero Aneudi analiza la composición del gobierno pasado quienes lo componían analiza la composición y origen económico de quienes están gobernando tú tomas vino no en este momento no bueno vamos a ver lo que hacemos contigo Eladio vamos a conversar esto ya a nivel personal porque si nos llevamos de esto vamos a durar media hora más gracias a ustedes por estar acá en Impolíticamente Correcto una conversación un poco bueno bastante tensa con Eladio pero finalmente reinó la cordura recuerden a la derecha siempre hay que ponerlo en su lugar ok voy a ignorar eso gracias nos vemos en el próximo